¿Sabes la cantidad de agua utilizable en el mundo? El 97,5% del agua es salada, por lo tanto no se puede utilizar. El 2,4% de ella está en los polos o bajo tierra, por lo tanto es de difícil uso. Solo el 0,26% del agua que está en la superficie es dulce. Es decir, hay súper poca agua utilizable y la estamos desperdiciando. Cuando nos duchamos, usamos una media de 200 litros, los cuales gastamos 50 y desperdiciamos 150. Cuando nos lavamos los dientes, gastamos 7 litros, de los cuales solo usamos 0,5 litros y gastamos 6,5 litros. En España, una persona gasta 136 litros por día. Pero la pregunta de verdad, ¿qué huella estamos dejando? ¿Cómo afecta al planeta? Bien, esto afecta a un montón de cosas, pero las principales son inundaciones, superpoblación, deshielo, sequía y muchos ecosistemas en peligro. Esta es la huella que estamos dejando. ¿Y tú, qué huella dejas? Gracias. Gracias.